Bueno, hoy estamos de cumpleaños, decimos estamos, están de cumpleaños la gente de Truria. En algún momento trabajando para Otra Radio me tocó hacer una cobertura especial de esta localidad, que es una localidad realmente hermosa. Sí, ayer fue el aniversario. Ayer fue. 125 años cumplió la localidad de Truria y tuvo visitas importantes porque estuvo el Ministro Monsey. ¿Conoce Truria? Sí, conozco Truria. Ah, conoce. Porque, claro, de paso a Santa Eufemia, que es donde vive parte de mi familia, donde vive mi abuela paterna, uno tiene que pasar por Truria. Es una muy bonita localidad. Sí, muy linda localidad. Así que, bueno, atrasado, pero feliz cumpleaños. No estamos tan lejos de todas maneras, no estamos tan lejos de Truria. Bueno, y decíamos, estuvo el Ministro Monsey. Estuvo el Ministro Monsey haciendo un importante aporte de dinero, también estuvieron inaugurando remodelaciones en el municipio. Héctor Baravale, que es su intendente, por supuesto, estuvo dando el discurso de cumpleaños, como corresponde, como anfitrión de la ciudad. Y nuestros colegas de Canal 6 de Truria nos enviaron estas imágenes de lo que pasaba ayer. Hoy cumplimos 125 años y, como lo hacemos todos los años, tratamos de inaugurar alguna obra, algún servicio, algo nuevo para la localidad de Truria. En este caso, vamos a hacer inauguración de la planta alta del edificio municipal y que tiene una historia muy particular. Iba a ser inaugurado el 25 de junio del año 66, con la presencia del Presidente Illy aquí en Truria. El Presidente avisó que no podía venir, que iba a ser más adelante la inauguración de la municipalidad de la localidad. Y vino a Belville el día que tendría que haber venido a Truria a inaugurar la municipalidad. Fue una delegación de Truria a preguntarle al Presidente cuándo iba a venir a inaugurar la municipalidad de Truria. Y le dijo, muchachos, organicen todos que el sábado que viene estoy inaugurando la municipalidad de Truria. Y en esa semana fue el golpe de Estado que lo sacó el Presidente Illy de la presidencia. O sea que la municipalidad de Truria la vamos a inaugurar hoy después de 54 años la planta baja y la reciente construcción de la planta alta. Porque ha sido comenzada a utilizar el 3 de julio del año 66, pero jamás fue inaugurada. Así que esta es una historia muy particular y que creo que merecía ser mencionada. La mayoría de la obra de la municipalidad ha sido local y de altísima calidad. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que han estado trabajando poniendo su granito de arena para todo esto. Porque han puesto un esfuerzo y su capacidad y realmente son parte del orgullo de nuestra localidad. Todos ustedes, por eso les voy a pedir que les brindemos un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias.